Buenas tardes amigos treneros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas estamos en Chajarí, provincia de Entre Ríos, hoy martes 11 de junio al año 2024 esperando una formación del Urquiza que ya pueden estar escuchando por ahí el motorcito que se viene, segunda formación del día en pasar amigos con carga vamos a aclarar eso que es muy importante se viene el Urquiza carga, se viene el Urquiza carga y espero que estés suscrito al canal, que dejes tu comentario compartas los videos, vamos, vamos, vamos amigos treneros, vamos amigos treneros se viene, 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 se viene se viene, se viene, se viene, se viene, ahí está, 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 ahí está amigo Oh, oh, oh. Locomotora 7.921 con un cargado de pino, proveniente de Paso 2 Libre, Tapeyco, Hábitaturas de Antometo, en la provincia de Corrientes, República Argentina. Suscribite, amigo, suscríbete al canal, donde vas a ver toda la movilidad de Urquiza, acá en este canal, amigo. ¡Apa! Y no solo trae pinos, eh. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! No solo trae pinos, sino también trae contenedores, un trencito de colores, como decía nuestro querido recordado amigo Carlos Richard, de San José, en la provincia de Entre Ríos. ¡Oh, gran saludo, amigo! Sé que desde allá arriba estás disfrutando de estos videos, de estos trenes. Has acuñado la frase del trencito de colores, espectacular, amigo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Tren, por favor! Y la Tigra de 7.921 a pleno. Gracias, hasta el próximo video.